Muchas cosas que se resolvieron, se resolvieron bien, pero ya les digo, muchas cosas no pasan porque no hay acuerdo. Entonces, nadie quiere ir a la sesión perdiendo la votación. Algunas votaciones que ha perdido el oficialismo, las ha perdido sin saber que iba a pasar eso. Bueno, tratamos de ser sinceros y decir lo que pensamos siempre. Temas que por ahí presentan algunos bloques y que no son... No hay acuerdo. Nosotros presentamos, por ejemplo, un proyecto de creación de una comisión de seguimiento del fondo educativo, que en este año van a ser cerca de 10 millones de pesos, y no hay acuerdo para crear esa comisión. Porque nosotros creemos que falta información, porque esos son fondos que vienen de la provincia para las escuelas, pero lo maneja el intendente. Entonces, los interesados directos en esta cuestión, que serían la gente de la comunidad educativa, no tienen ningún acceso al control de esos fondos. ¿Y el Consejo Escolar? El Consejo Escolar... Ahí está el error. El Consejo Escolar no es controlador de esas cuentas, porque esas cuentas son de la municipalidad. Y el Consejo Escolar es una entidad que depende de la dirección de escuela, y no depende de la municipalidad. Ahí está el nudo de la cuestión. La gente cree lo que usted me dijo, que el Consejo Escolar es controlador. No, señor. El Consejo Escolar no controla cuentas. Solamente da... ¿Ese tipo de cuentas? Ninguna cuenta de esas. El Consejo Escolar tiene su propia administración. Totalmente autárquica. Donde el municipio no tiene nada que ver. Pero sí, las cuentas las tenemos que controlar nosotros, la del Fondo Educativo. Los concejales, el año que viene, recién en mayo, el año que viene, vamos a decir si estuvo bien o mal gastado. A nuestro criterio. Resulta que cree mucha gente que como el Consejo Escolar tiene reuniones periódicas con la municipalidad, están controlando correctamente y la plata se está usando perfecto. Bueno, veremos cuando haga la rendición. Lo que nosotros pensamos es que no es necesario esperar la rendición, sino estar encima de esto en forma permanente para asegurarnos que los fondos están bien gastados. Yo quiero recordar a la gente que con plata del Fondo Educativo se hizo un edificio, un Consejo Escolar provisorio, que eso por supuesto va a volver al municipio como corresponde, que con esa plata se entoscaron calles, se compraron tubos, etcétera, se hicieron cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la escuela. Y a mí no me importaría que arreglen calles, porque algunos consejeros escolares dicen que nosotros estamos en contra que entosquen calles de tierra, porque no nos importan los chicos. Y la verdad que a mí lo que me importan son los chicos por adentro de la escuela, que es la responsabilidad de ellos. Y son ellos los que anduvieron gastándose la plata en cosas que tenía que hacer la municipalidad, y en la escuela se llueven. O los chicos había clases que no se daban porque no había llegado la chancha con el gasto, todo el problema de esa índole. Entonces primero que la escuela esté perfecta y después arreglamos las calles si quieren. Pero zapatero a sus zapatos, que la municipalidad arregle las calles y el consejo escolar que arregle la escuela, porque las cosas están dadas así. Ahora, está este fondo, bueno, este fondo es para la escuela. Hay cosas que están bien, que se ha tinglado en arroyo dulce, todo eso nos parece bien. Ahora, hay escuelas que siguen lloviendo, entonces déjense descuento. Eso no es un seguimiento del fondo educativo. Es un orden de prioridades que van dando las autoridades escolares. Nosotros respetamos eso. Pero no me digan que se gastaron bien las cosas. Bueno, ese proyecto no ha salido porque no ha habido acuerdo, porque hay concejales que piensan que está todo perfecto. Porque se basan en la idea de lo que usted acaba de decir. Que el consejo escolar es el controlador. ¿Cómo va a controlar una cosa que no tiene nada que ver con otra y los fondos de otra? Es como si yo voy a la administración de mi vecino, no tiene nada que ver esto. No tiene nada que ver. Otra cuestión que me parece también que tiene que ver con el consejo es el Ejecutivo contesta los pedidos de informe de algunas cosas rapidísimo y de otras cosas no los contesta nunca. ¡Suscríbete al canal!